Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, también liderazgo para manejar la información, las cantidades de información que en este momento se generan y que consumimos. Y la idea es que lo hagamos de una manera productiva. Por eso estamos realizando esta conversación, esta conexión remota con Carlos Sicilia. Carlos, tú nos estabas, digamos, relatando cuáles podrían ser algunas de las fórmulas. Mencionabas específicamente el caso de Selecciones, que en su momento solucionó el problema de digerir para nosotros y seleccionar para nosotros las mejores lecturas. Sí, ellos inclusive crearon la famosa figura de la condensación de un libro, que era que ellos agarraban, ellos tenían artículos, la revista consistía de artículos que o bien eran escritos específicamente para ellos, o sencillamente eran resúmenes de artículos más largos que los convertían en trozos sumamente cómodos de leer, de tres páginas máximo o cuatro páginas. Y además una famosísima sección de libros, que todo el que ha leído alguna vez una revista Selecciones sabe que la revista termina con una sección de libros donde un libro completo que puede tener 800, 900 páginas es convertido en una versión de 45 páginas, de principio a fin, con el ritmo original, con una sensación, o sea, que te da la idea completa como si tuvieras leído un libro de 800 páginas, pero en lo que te tardas en leer 30 páginas nada más. Ahora, en este momento, ¿cómo podemos resolver el problema este de, vamos a decirlo así, creo que el término es tuyo, el de contaminación informativa? No, 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 no es mío, es de David Schenk, el término original es Data Smoke, es un libro del año 1998, que se ha convertido, ha sido, le dicen que es el equivalente de Primavera Silenciosa, que fue el famoso libro aquel Silent Spring, que dio origen a toda la lucha por la conservación del planeta y toda la lucha en contra de la contaminación, entonces dicen que Data Smoke es precisamente la versión informativa. Vamos a tener más datos de Data Smoke, este interesante libro, con los comentarios del señor Carlos Sicilia, luego de la siguiente pausa, sigan con nosotros. AXGN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXGN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.